Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Muchos ha dicho referente a que existen ciertos aromas que despiertan el apetito sexual y aunque eso parezca un mito, lo cierto es que es una realidad pues el aroma es un elemento Se puede lograr estimular el deseo sexual y de eso da fe un estudio realizado por la Universidad de Brown, pues los especialistas dicen que la compatibilidad genética se puede oler, interesante no, según los investigadores los mejores aromas suelen ser los naturales, es Foto, un splash, pero para conocer con exactitud cuáles son esos aromas que lo volverán loco, aquí te lo decimos, y uno, lo herbal y especiado, este tipo de fragancias aplica para los hombres pues en el caso del sándalo cuando un hombre utiliza este tipo de lociones inmediatamente Tu perfume seguramente querrá estar cerca de ti, elige esencias de manzana, albaricoque, litchi y mandarina combinadas con aromas florales de lila, orquídea y rosas para despertar la pasión 3. El cebo, por increíble que te parezca el cebo despide un aroma que